Pura vida gente, espero que estén muy bien, bienvenidos a Momus Craft y hoy aprenderemos a hacer esta máscara de el guasón. Sí, ya sé que he estado muy inactivo en el canal, pero es porque he estado mejorando algunas cosas. Pronto vamos a tener una nueva página web que va a estar increíble y además, no sé si se nota, pero he estado invirtiendo un poco más en la calidad de los videos. De hecho, seguramente este video casi no lo vea nadie después de tanto tiempo inactivo, pero bueno, ya estoy aquí con más ideas y muchos más diseños en mente. Ahora, hablando un poco más sobre el diseño, la máscara va a tener dos tamaños. El tamaño grande, que es este, yo lo veo más que todo como un adorno por lo visible que es, y el tamaño normal que vendrá perfecto como máscara. Quizá este diseño lo tenía que subir antes, pero bueno, ya saben que pueden obtener las plantillas en la descripción o el primer comentario de este video. Las plantillas cuentan con números en sus pestañas, así que va a ser mucho más fácil hacer este diseño. Más que todo porque irás viendo este video y tendrás un orden a la hora de hacerlo. Ya saben que en las plantillas están las instrucciones básicas de cómo recortar, de cómo doblar e incluso de cómo pintar las piezas. Y además, si eres alguien del futuro, en la página web, en la parte de publicaciones, hay mucha más información por si tienes dudas. Recuerden dejar su like en este video a ver si por lo menos llegamos a 5. Y dicho esto, empecemos a hacer esta máscara. ¡Suscríbete! 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 Y así terminamos este diseño Espero que te haya gustado Y lo hayas podido hacer Sin ningún problema Si fue así Dale like al video Ya sabes que eso Me ayuda bastante Pronto habrán nuevos diseños Así que suscríbete Para no perderte Ninguno de ellos Por aquí te dejo Dos videos De otros diseños que quizá te puedan gustar Así que sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Con un nuevo diseño Chao